Felicidades, Tomás González Martín de la ABC. Profín tiene su primer título, después de haber escuchado durante meses que no se ganaba a los grandes, que no ganaba a los partidos importantes. ¿Tenía usted que saldar alguna cuenta pendiente? ¿Tenía usted que ganar de contestar a alguien? No, no, no tengo ninguna cuenta. Estoy feliz por haber ganado esta competición, que la hemos hecho muy bien. Creo que al final también en este partido lo hemos merecido, un partido muy difícil, porque jugamos contra un equipo todavía muy fuerte, con mucha calidad. Lo hemos ganado sufriendo y creo que al final merecido, porque hemos tenido oportunidad para matar el partido en la segunda parte. Pero solamente felicidad, porque sobre todo por los jugadores, por la afición de Real Madrid. Tengo que... me gusta decir que el ambiente en el estadio era fantástico, naturalmente no solamente por la afición de Real Madrid, pero también por la afición de Barcelona. Creo que fue un espectáculo afuera del campo, dentro del campo. Estoy contento de ser aquí, de estar aquí, a vivir este espectáculo. Gracias.